En esta fiesta en la que no quiero estar No tengo ganas de vestirme formal Me pregunto si podría escapar Porque a los ojos no me quieren mirar Tu mano tomé, solo contigo bailaré Oh yeah, te amo y quiero que lo sepas también Te miro y quiero olvidar Porque esta fiesta no lo vale Todos nos miran sin saber Me hacen sentir que no soy nadie ¿Y quién los quiere? Anyway Quizá I don't care cuando estoy con mi bebé Hace desaparecer Cuando me hacen sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Que se I don't care siempre y cuando cerca estés Donde quieras llégame Cuando me hagan sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé En esta fiesta en la que no quiero estar Ya por el ruido no podemos ni hablar Pero prefiero besarte sin parar Que todos miren da igual Paralizado de ansiedad Nos dicen que estamos acá y sabes Es loco porque no me importa en verdad Te miro y quiero olvidar Porque esta fiesta no lo vale Todos nos miran sin saber Dije lo siento cuando entraste Ahora quedémonos porque Que se aroncar Cuando estoy con mi bebé Hace desaparecer Cuando me hacen sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Oh yeah, yeah, yeah Que se aroncar Siempre y cuando cerca estés Donde quieras y él amé Cuando me hagan sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé No No me gusta a nadie porque eres lo único en mí No me importa a nadie porque tengo a mi bebé No me gusta a nadie porque odio a todos aquí No me importa nada más tú, baby Que se aroncar Cuando estoy con mi bebé Hace desaparecer Cuando me hacen sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Oh yeah Que se aroncar Siempre y cuando cerca estés Donde quieras y él amé Cuando me hacen sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Oh 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 Gracias.